La XX Intermunicipal del Partido Popular en Almería ha sido un verdadero éxito de participación, tal y como destacan la mayoría de los militantes y ediles que durante el viernes y el sábado se dieron cita en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata en El Toyo. Las expectativas se superaron con creces pues además de haberse sentado las bases del nuevo municipalismo y de la próxima reforma de la Administración local, todos los actos se han desarrollado con normalidad, sin contratiempos y dentro de un clima que muchos describen como familiar. Precisamente fue el propio presidente de la Diputación Provincial de Almería y alcalde de Roquetas de Mar quien indicó que estos dos días han sido una reunión de la familia del Partido Popular y asegurando que el respeto se gana con trabajo y sacrificio. No tenía respeto España, hoy es diferente. Eso ha sido y es a base de mucho trabajo, a base de muchos sacrificios y a base de muchos dolores de cabeza que tendrá nuestro presidente nacional. Pero tenemos la gran suerte y la gran virtud y la gran satisfacción de tener una persona que sabe hacer las cosas, que quiere hacer las cosas y que por encima de los intereses de los partidos están los intereses de España. Por su parte, el líder de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, anunció una cita con Montoro. Los alcaldes de las capitales andaluzas plantearán sus necesidades al ministro de Hacienda. Nos hemos dirigido los alcaldes de capitales de provincia para pedirle una reunión. En menos de una semana nos ha citado para el próximo martes. Muchas gracias, ministro, porque vamos a poder transmitir nuestras necesidades para que sean atendidas. El líder de los populares andaluces aseguró estar orgulloso de presidir una organización renovada y más cohesionada y muestra de ello, como indicó, es el triunfo de las tres selecciones municipales, autonómicas y nacionales, al tiempo que cifró en un 67% los ayuntamientos andaluces que están gobernados por el Partido Popular.